Hoy en día la lucha por Malvinas no es solamente de Argentina, sino de toda la región latinoamericana, afirma el analista internacional Fernando Buenavá. Comentando el reciente discurso de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó este miércoles que las Malvinas constituyen una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur, Fernando Buenavá dijo a RT que últimamente las amenazas desde las Malvinas hacia el continente se han agudizado. Lo que reina en esta situación de debates sobre Malvinas es la sordera, añade el experto. Según sus palabras, la manataria argentina ha dibujado con toda precisión la política del colonialismo actualizado. Esta geopolítica que Cristina Fernández ha venido dibujando y que en estas zonas significa una advertencia es nada menos que una de las alertas más significativas en la región para profundizar el diálogo y la discusión sobre la paz en todo el continente. Pero lo que es verdad es que esa no es la lucha solamente argentina, eso es para toda la América Latina, una lucha continental, dijo Buenavá da RT. La larga disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido resurgió en vísperas del trigésimo aniversario de la Guerra de las Malvinas. Argentina, que reclama la soberanía sobre las islas, exige que se entablen negociaciones, conforme a las recomendaciones de la ONU. El Reino Unido se niega a iniciar un diálogo e insiste en el derecho de autodeterminación del archipiélago, que se considera un territorio de ultramar de Gran Bretaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!